y en este tiempo el señor me ha estado ministrando acerca de la familia de los hijos específicamente y como estamos viendo cosas que están sucediendo en nuestros hijos que están siendo manipulados que están siendo influenciados por malas compañías por amistades incorrectas yo estoy orando y poniéndome de acuerdo contigo donde tú estás mirándome en este momento yo me estoy poniendo de acuerdo contigo que el espíritu santo va a venir sobre la vida de tu hijo y le va a dar una convicción y el señor puso en mi corazón que el espíritu santo iba a dar convicción a tus hijos a tu hija a tu hijo que están alejados de dios que están en malas compañías que están rebeldes el espíritu santo puso mi corazón y me pongo de acuerdo contigo declarando y estableciendo que así como el hijo pródigo tuvo tal convicción que dice la palabra que él volvió en sí y recapacitó y reconoció y el espíritu santo le dio convicción de que él tenía que cambiar su vida así me pongo de acuerdo contigo ahora y declaro que tu hijo va a volver en sí tu hijo va a tener una convicción de parte de dios el espíritu santo lo va a tocar y tú sabes que provoca esto una madre que ora un padre que ora una madre que no se rinde una madre y un padre una abuela que está intercediendo que está orando que está llevando al trono de dios esa situación con tu hijo y reconociendo que dios tiene el poder el poder para cambiarlo sea lo que sea que él esté atravesando que ella tu hija esté atravesando el poder de dios me pongo de acuerdo contigo ahora declarando que tu hijo va a volver en sí el poder de dios en este momento está tocando la vida de tu hijo gracias padre gracias señor yo envío tu palabra y yo declaro en el nombre de jesús señor que viene un tiempo de convicción que viene un tiempo de arrepentimiento que viene un tiempo de realizar señor y de volver y de dar un giro señor gracias padre porque así como tú estás conectada con esta maratónica en colombia madre colombiana padre colombiano que estás conectado ahora ahí en el salvador en panamá en perú yo estoy declarando que aquí en eeuu los hijos que están alejados que están en malas compañías que están en grupos incorrectos que están con amistades incorrectas asociados a cosas agrupaciones incorrectas en el nombre de jesús ahora viene un una convicción de parte de dios que donde ellos están van a dar un giro y van a volver en sí y van a recapacitar y van a venir a tus brazos van a llamarte se van a conectar contigo hay un mover poderoso en eeuu un mover poderoso en eeuu de lo que dios está haciendo el poder de dios moviéndose el poder de dios tocando el poder de dios liberando el poder de dios restaurando ahora en el nombre de jesús padre te doy gracias porque veremos antes de que finalice este año veremos milagros en la vida de nuestros hijos veremos señor grandes cambios en la vida de ellos oh aleluya te bendigo en este momento te bendigo aquí en eeuu fuertemente lo percibo en mi espíritu conéctate ahora conéctate trae a tus hijos al altar no te desanimes te dice el señor mientras mira yo quiero decirte que analizando el arca de noé analizando todo lo que estaba ocurriendo todo lo feo que estaba mientras más fuerte era el diluvio y más difícil estaban las cosas allá afuera más se elevaba noé yo te digo a ti que mientras más difícil tú veas a tu hijo mientras más alejado de dios está ahí es cuando él de verdad va a volver en sí ahí es cuando tu hijo va a recapacitar y reconocer porque el espíritu santo le va a dar convicción yo lo creo yo lo declaro yo me estoy poniendo de acuerdo contigo así como tú llames ahora fuertemente siento eeuu en mi espíritu que dios está haciendo algo impactante en la vida de nuestros hijos señor te doy gracias gracias mira la promesa mira la promesa que el señor tiene para tus hijos en isaías 58 hay cuatro promesas poderosas que dios tiene primero dice el capítulo 58 versículo 11 el señor te pastoreará siempre quiere decir que la promesa número uno es de sabiduría el señor va a pastorear a tu hijo lo pastoreará siempre lo cuidará le dará sabiduría le dará discernimiento para que él pueda tomar decisiones correctas y reconocer que si que no puede seguir de esa forma porque dice aquí que el señor lo va a pastorear siempre siempre y dice y en la sequía saciará su alma y dará vigor a sus huesos y será como huerto de riego quiero decirte que el señor le está dando en este momento convicción a tu hijo sabiduría el señor lo pastoreará lo guardará y eso lo provoca tu oración el tú no quedarte pasiva el tú no quedarte a ver qué pasa el tú no quedarte quejándote sino el tú reconocer que como madre que como padre tú tienes autoridad sobre la vida de tu hijo para declarar para establecer jeremías uno lo dice te he puesto para arrancar para destruir para derribar y para arrancar todo lo que el enemigo esté conspirando y esté intencionando con la vida de tu hijo tú tienes poder para arrancar para destruir ese plan que viene del mismo infierno para destruir a tu hijo y también te dice el señor que él te ha dado poder para plantar y para edificar así que vamos a plantar semillas de vida vamos a plantar el plan de dios el propósito de dios en la vida de tu hijo se cumple nada lo puede detener yo cancelo todo espíritu de demora de tardanza todo espíritu que viene a entorpecer la vida de tu hijo ahora queda arrancado anulado destruido derribado y plantamos palabra de vida plantamos palabras semillas de bendición declaramos que el plan que dios tiene para ellos se cumple que el enemigo no puede no va no va a triunfar el enemigo no va a triunfar aunque aparentemente aunque aparentemente parece que está que todo está mal que todo está feo yo te digo a ti que mientras más feo están las cosas en Noé se elevaba más se elevaba más esa barca se elevaba más todos los problemas que tú estás viendo todas las situaciones de rebeldía con tu hijo escucha el señor te dice que él el espíritu santo lo va a tocar y el espíritu santo va a provocar una convicción que él va a dar un giro y va a volver en sí padre te doy gracias porque el hijo pródigo tuvo un cambio y yo declaro que tu hijo lo tendrá verás con tus ojos no te vas a ir de esta tierra sin ver la bendición y la fidelidad de Dios cumplida en la vida de tu hijo gracias señor por lo maravilloso que tú eres por las cosas lindas que tú estás haciendo tú vas tú pastoreas a mi hijo ahí en México México madre mexicana padre mexicano me pongo de acuerdo contigo en el nombre de Jesús y rompemos y derribamos y destruimos toda manipulación todo plan toda conspiración del enemigo en la vida de nuestros hijos y plantamos palabras de vida semillas de vida semillas de bendición declaramos el futuro que tú tienes para ellos mi Dios lo veremos lo declaramos y en esta maratónica en esta maratónica yo sé que vas a recibir vas a recibir reporte vas a recibir reporte y yo quiero que lo compartas con nosotros que llames aquí enlace que nos dejes saber porque yo percibo fuertemente que este es el tiempo del cumplimiento tiempo del cumplimiento de la visión la visión que tú tienes con tu hijo este es el tiempo del cumplimiento porque tu hijo vuelve en sí a señor te doy gracias te bendigo señor y te alabo te glorifico así como llames eeuu costa rica guatemala el salvador república dominicana puerto rico acá en eeuu en orlando en georgia en north carolina carolina del sur carolina del norte madre que estás haciendo algo verás verás la fidelidad de dios en la vida de tu hijo continuamos vamos a adorar a nuestro dios así como llames llames ahora acá enlace o te conectes a través de la página de internet pero trae una siembra de liberación trae una siembra declarando que tu hijo vuelve en sí trae una siembra declarando mi hijo vuelve en sí el espíritu santo le da convicción y él vuelve en sí gracias padre te adoramos y te bendecimos gloria gloria gloria